Clubes de fútbol de la ciudad se preparan para participar de los torneos nacionales organizados por la de fútbol y la federación colombiana. En la categoría sub 15 participarán cinco equipos y son ellos Alianza Petrolera, Galán, River Play Barranca Bermeja, Oro Negro y Flamengo. El torneo se tiene previsto para iniciar en el mes de abril. Este campeonato es por Zona y a los equipos de la ciudad les tocó la zona Santander en la categoría sub 15. Por su parte en la categoría sub 17 por la ciudad jugarán seis equipos. Son ellos Flamengo, Lee River Play, Oro Negro, los cuales pertenecen al grupo 37 y tienen actividad este fin de semana. En el grupo 38 están ubicados los oncenos de Alianza Petrolera, Cincuentenario y Galán. Esta es la categoría sub 17. Por último en la categoría sub 20 por el torneo federativo participará Alianza Petrolera, mientras que Oro Negro, el profesor Fernando Cortina, jugará por la de fútbol.